¡Hello! El día de hoy les traigo un vídeo súper súper especial. Les voy a mostrar mi colección de cristales, que los tengo acá en mi escritorio. Algunos son dijes, algunos son pulseras, también este para hacerte el rodillito para el masaje, pulidos, completamente en bruto, etc. Y también tengo acá cristales hechos joyas. Tengo unos dijes, anillos, aretes y más dijes. Entonces, como verán, los he organizado según el color y por tanto el chakra al que pertenecen y se los voy a ir mostrando en orden. Vamos a partir del chakra raíz, que es el chakra base, y vamos a ir yendo hacia arriba hasta el chakra corona. En realidad, no están todos los cristales que he tenido en mi vida. Hay algunas joyas, pulseras y cristales en bruto y pulidos que ya no tengo, pero que he tenido. Que en su momento lo utilicé, pero luego ya decidí que no quería que esté más conmigo. Así que, bueno, nada, mejor quédense viendo el vídeo que van a salir muchos temas relacionados a los cristales. Les va a servir bastante, ya que va a ser una charla un poco general. Bueno, arrancamos entonces con lo que es el chakra raíz. El chakra raíz es el chakra base, es el que nos ancla a la tierra. Y bueno, yo recientemente me encontré con la información que en verdad dije, ¿cómo no? Me di cuenta de esto y quizás sí lo hablan, pero me parece a mí que es un tema del cual se debe hacer mucho énfasis. Porque es como lo más importante, más aún cuando uno recién está empezando a utilizar cristales. Y es el hecho de que uno debe empezar a utilizar cristales del chakra raíz, siempre. Porque son los que nos anclan y nos centran. Puede que una persona ya sea bastante centrada, pero este centro no se mantiene de una manera constante, ya que siempre suceden cosas en la vida que nos quitan nuestro piso y nos desequilibran un poco. Entonces pienso que siempre es importante tener estos cristales a la mano. Debemos tener en cuenta siempre esas maneras de conectar con la tierra, no solamente a través de los cristales, sino también a través de otras técnicas o maneras. Y si es que uno empieza a utilizar cristales, pues es imperativo que empecemos utilizando las piedras del chakra raíz para que si estamos en algún momento que no estamos en nuestro centro, pues nos ayude a centrarnos y estar bien anclados a tierra antes de utilizar otro tipo de cristales que son de chakras más superiores, ya que si esta base no está bien fundamentada, como decir, es como una casa que tiene que tener su cimiento, su estructura base, si esto no está bien hecho, lo demás que pongas encima, pues puede desequilibrar. Así que tu base no está sólida. Entonces, esto es sobre chakra raíz. Quería hacer esa especificación porque es muy importante. Y ahora les muestro los cristales que yo tengo que están relacionados a este chakra. Les empiezo mostrando esta piedra de aquí que se llama cianita negra. Acá se ve mejor. También se le llama escobita de bruja o escobita porque como ven parece una escoba. Literal. Y esta es una de las piedras más enraizantes que pueden haber junto con otra que se llama numita. Ya que son cristales que están conectados con el chakra estrella de la tierra. Que es como un chakra a un nivel mucho más profundo que el chakra raíz. Es como que acá está el chakra raíz y el chakra estrella de la tierra está como más abajo. Te arraiga de manera muy profunda la tierra. Entonces, esta escobita tiene esa capacidad de enraizar de manera muy, muy, muy profunda. Entre otras, obviamente, propiedades maravillosas que tiene esta piedrita. Luego tenemos acá un brazalete. Este brazalete es una obsidiana arcoiris. La obsidiana puede ser obsidiana negra, puede ser obsidiana dorada que tiene como unos brillitos dorados. También hay obsidiana copos de nieve que tiene como unas manchitas blancas que parece como si fuera un dálmata. Y también está esta que es la arcoiris. Que la verdad que es bien difícil que se note, pero creo que tengo unas fotos. Ah, no, miren, acá se nota. No sé si lo pueden ver, pero ¿dónde está mi pulgar? Aquí. No sé si ven un pequeño destello ligeramente verdoso. Acá yo creo que sí lo pueden ver, esta bolita. La piedra tiene unos destellos medios verdes, a veces amarillos, a veces morados. Dependiendo, ¿no? Por eso se llama arcoiris. Puede ser cualquier color del arcoiris. En mi caso, esta piedra tiene los destellos mayormente en color verde. Entonces, esta piedra también es enraizante. Y yo creo que es un básico indispensable de tener siempre una pulserita de estas de muñeca negras. Porque es la manera más fácil de utilizar cristales que nos conecten y que siempre tengamos a la mano para cuando nos desentremos o suceda algo que nos quite un poco nuestro piso. Me va muy bien con la obsidiana arcoiris. La tengo desde hace muchos, muchos años. Y todavía es una pulsera a la cual recurro y que todavía siento que me sienta bien. Como que todavía hay congeniado con la piedra. Otra cosa, un tip, es súper recomendable que no empiecen, o si quieren, a ver. Cuando quieran empezar a utilizar un cristal, les recomiendo que no empiecen, por ejemplo, con joyas. Porque, ¿qué tal si el cristal no va mucho contigo? O de repente solo lo necesitabas en un momento y después ya no. Porque también hay veces que algunos cristales, en mi caso, es como que me han llamado la atención. Los he utilizado un tiempo y me sentía bien. Y sentía que me hacían bien para lo que necesitaba en ese momento. Pero después como que ya no, no sé, ya no conectaba y no quería saber nada del cristal. Yo sí, pues cometí el error algunas veces de hacerme joyas que después, la verdad, que no quería saber nada de esta joya. Porque ya no vibraba para nada con la piedra. Y esas joyas han terminado siendo regalo para otras personas. Y bueno, estas son las que tengo ahora, que son con las que sí resueno. Bueno, no, en realidad, con esta de aquí, ya no. No sé qué hacer con ella, pero no tengo ganas de ponérmela ni lo que tenga ganas nunca. Pero hay otros cristales, como por ejemplo, ustedes saben, la labradorita es de mis piedras favoritas. Y de las piedras con las que más resueno. Pues yo ya sé que esa piedra casi siempre va a vibrar conmigo. Como que casi nunca voy a dejar de querer utilizarla. Como que es muy afín conmigo. Esa es la palabra. Es bastante afín conmigo. Entonces yo ya estoy segura que si me quiero hacer mandar a hacer una joya. Si me quiero comprar un dije de labradorita así. Engastado en plata como este y toda la cosa. Pues que va a valer la pena esa inversión. Porque eso es lo que voy a utilizar a largo plazo. Bueno, me desvié porque, bueno, como les comenté. Mientras voy explicando van saliendo temas. Así que no quiero dejar de compartir estos temas que van surgiendo con ustedes. Porque la idea es ir solucionando dudas que puedan tener desde mi experiencia. Ni siquiera tampoco que yo haya estudiado nueve cristales. Yo de pura experiencia y pues fanatismo. Puro y amor y pasión por estos cristales hermosos, preciosos. Después tengo esta piedra de aquí. Es un cuarzo turmalinado. ¿Por qué? Porque tiene turmalina negra y tiene cuarzo transparente. Y así viene la piedra naturalmente mezclada. Esta es así en bruto. Este también es un cuarzo turmalinado. Pero está pulido. Y tiene más cuarzo que turmalina. Pero es súper bonita. Ah, me estaba olvidando un dato súper interesante. Esta cianita negra no necesita limpieza. Es una de las pocas piedras que no requieren limpieza para nada. O sea, no necesitas ahumarla ni pasarla por agua. Bueno, quizás para sacarle polvito. Pero no mucho porque si no se daña esta piedra. Pero tiene esta particularidad. No necesita que se le haga una limpieza constante. Porque no acumula energía negativa. Pero, por ejemplo, la turmalina negra, la obsidiana. Y todo el otro tipo de piedras negras. Sí necesitan que uno las limpie. Y de manera bastante regular. Porque absorben mucho la energía negativa. Sea nuestra o otras personas. O también de las radiaciones electromagnéticas. Entonces hay que limpiarlas de manera frecuente. Si no se cargan. Y pues no sirven. Eso puede ser también un motivo por el cual a veces no tengamos ganas de utilizar un cristal. O nos sintamos como fastidiados. Que me ha pasado a mí. Como que me fastidia. Como que no lo soporto. Pues puede ser porque están cargados de energía. Y hay que limpiarlos. Y para esto pueden ahumar palo santo, salvia. También lo pueden pasar por agua de grifo. A las piedras que se puedan. También voy a hacer otro video aparte de eso. Porque también es toda una clasificación gigante. Y a otra manera. Si tienen una maceta en su casa. Pueden enterrar en la tierra de la maceta las piedras. Y las dejan ahí de un día para otro. Mínimo 24 horas. Y eso también ayuda a recargar las piedras. Se puede hacer con cualquier tipo de piedra. Pero es obviamente mucho más efectivo. Y como que conecta más con las piedras negras. Los cristales que también se asocian con el chakra raíz. Pueden ser de color también marrón y rojo. Entonces. En este caso. Tengo. Esto de acá. Este es un cuarzo ahumado. Es una pirámide. De cuarzo ahumado. Acá está la pirámide de cuarzo ahumado. Es súper súper bonita. También hay todo un tema con el tema de las formas. Cada forma tiene como una propiedad diferente. Pero bueno. Eso ya es otro tema. Porque si no creo que los voy a enredar. Pero bueno. Miren. Es hermoso este cuarzo ahumado. Este. Bueno. Esta forma así toda bonita. Está ideal para tener en el escritorio. O en la sala. Etcétera. En cuanto a lo que es cristales de color rojo. Yo tengo este granate. Que es un color rojo profundo. Súper súper bonito. Me encanta a mí este color. Ahí se aprecia mejor. Es hermoso. Este es un granate divino. También asociado al chakra raíz. Y ahora les voy a mostrar una miniatura. Bueno. Esta cosita. Es un rubí. No hay calidades de rubí. Según la procedencia. Según el pulido. Según el color del rubí. Hay unos más rojos. Este no es tan rojo. Es medio fucsia. Más o menos. Y es chiquitito. Pero es un rubí. Es súper bonito. Asociado también al chakra raíz. Y bueno. Continuamos. Aquí tenemos. Esto es un jaspe. Jaspe rojo. La verdad que nunca lo he utilizado. Fui a una charla. En la que hablaban de los cristales. Y me regalaron este. Pero la verdad que nunca me llamó. Nunca me gustó. No sé. No pego con esta piedra. Así que nunca lo he utilizado. Y la tengo en mi maceta. Porque de otra manera también de. Por ahí yo cuando hay cristales que me regalan. O me compro. Por ahí veo que no pasa nada con el cristal. Pues los pongo en las macetas. Y es una buena manera de que ellos están como que de vuelta a su hábitat. Porque todos vienen de la tierra. Y también de paso le das una bonita energía a tu planta. Así que es una buena manera de reciclar los cristales. Y bueno. Ahora sí tenemos una piedra que me encanta. Es una piedra muy especial. Que es la piedra luna naranja. Por cierto. Ya estamos. Se me pasó. Ya estamos en el chakra sacro. Este chakra sacro está asociado a lo que es las emociones. La creatividad. Entre otras cosas más. Que obviamente no vamos a profundizar en eso ahora. Y esta piedra luna melocotón. En inglés le dicen peach moonstone. Es una piedra asociada a este chakra. Y es de un color melocotón súper bonito. Y espero que se pueda ver. Pero tiene unos brillitos. Ahí en el borde superior. Creo que lo pueden ver. Yo lo estoy viendo acá desde la cámara. Son unos brillitos como dorados. Es hermosa esta piedra. Tengo un video en mi canal sobre las propiedades de esta piedra. Y también tengo otro video sobre el cuarzo ahumado. Que les voy a dejar todos los enlaces. Y les voy a dejar obviamente los enlaces de los cristales de los cuales ya hice video. Hablando de sus propiedades. Y bueno acá de vuelta con esta piedra luna melocotón o naranja. También la tengo en pulserita. Y esta sí es súper bonita. Porque la han pulido como de una manera como multifacetada. Así que las bolitas tienen un brillo especial. Súper bonita. Le puse una bolita de plata. Que le hace ver como ya como más joya. No tanto como una pulserita. Sino que como que se luce ¿no? Es súper súper bonita. Otra piedra súper conocida del Chakra Sacro. Es el Agatha Cornalina. Es un color naranja súper intenso. Es una piedra que da muchísima energía. Yo a veces siento que es demasiado. Y yo al final terminé como utilizándola para cuando voy a hacer deporte. Cuando voy a hacer ejercicio. Porque si no siento que es too much. Al menos para mí como que no... Si lo uso todo el día me siento intranquila. Es como que demasiada energía. Luego si vamos avanzando tenemos a lo que es el Chakra del Plexo Solar. Cuanto a ese Chakra tengo acá al ojo a la piedra. Ojo de Tigre que es de las piedras más conocidas y populares y económicas. También como tiene el Ojo de Tigre ciertas partes marrones y negras. También a veces se le asocia con el Chakra Raíz. Como que ayudan también a enraizar. Eso también tiene muchas piedras que no todas las piedras son de un solo color. Como por ejemplo el Agatha Cornalina. Sino que algunas piedras tienen mezcla. Entonces eso va a ir variando un poco la propiedad de la piedra. Y también no todas las piedras vienen iguales. Hay cortes de piedras que tienen más de un cierto color que de otro. Entonces eso también va a hacer una diferencia. Por eso es que es tan importante siempre escoger las piedras con intuición. Porque siempre hay una piedra específica que nos va a ir a nosotros. Escoger simplemente de manera mental. Como he leído esto. Así que esta piedra me debe ayudar. No siempre es la mejor manera de escoger cristales. La intuición creo que es la más certera. Y en nosotros ir probando, utilizando la piedra y ver cómo nos sentimos. Seguimos avanzando. Ahora les muestro lo que es un cuarzo citrino verdadero. Hay muchísima falsificación sobre el cuarzo citrino. ¿Verdad que no he hecho un video sobre este cristal? ¿Por qué no he hecho un video sobre este cristal? Bueno, el cuarzo citrino es bastante parecido al cuarzo ahumado. Como ven ahí. Vamos a acercar. Bueno, es de la misma familia. Es un cuarzo. Solo que el citrino es un color más amarillento. No amarillo fuerte. Obviamente es como medio pálido, medio beige. Y bastante transparente. Parecido al ahumado. El ahumado solo que es un transparente marrón. Este es un cuarzo citrino auténtico. Y lo que les decía es que hay muchas falsificaciones que venden cuarzos citrinos. Que son de un amarillo súper fuerte. Súper chillón. Horrible. Que en realidad son amatistas. Que las han quemado. Como que no estoy segura del proceso exacto. No sé si las queman. Pero como que las ponen. Las pasan. Les hacen pasar por un proceso de calor. Que hace que cambie el color del amatista. Y eso luego lo venden como citrino. Citrino auténtico. Como que el que viene de la naturaleza. Pues es este. Este es un citrino auténtico. Ya pulidito. Súper bonito. Este también es un citrino auténtico. Pero es más en bruto. Para que vean. Este no está pulido. Pueden ver que es la misma piedra. Solo que no está pulido. Y vieron que es así transparentona. Esto es un citrino auténtico. Luego en cuanto al plexo solar. Bueno este se asocia también con el chakra. No solamente del plexo solar. Sino también de corazón. Porque es. Es un verde medio amarillento. Bueno esto es un peridoto. Tiene mucha luz. Esta piedra. El peridoto. Me la compré en su momento. Porque me pareció bonita. Y como es chiquitita. Era bastante económica. Pero no vibre mucho con la piedra. Así que la tengo ahí un poquito abandonada. A ver. Esta es una. Serpentina. ¿Verdad? Creo que sí. Solo que esta piedra no la utilizo nada. También me la revelaron en esa charla que hice de los cristales. Pero. No pegué nada con esta piedra la verdad. Ni fu ni fa. Así que la tengo en mi maceta. La saqué solamente para mostrárselas. Y esta. Tiene ciertas incrustaciones de pirita también. Se me estaba escapando la pirita. La pirita es otra piedra asociada al plexo solar. Y esta pirita es súper especial. Porque es un cubo natural de pirita. La pirita. Si tú la ves en bruto. Tiene como pequeños cuadraditos. Si miras un rocón de pirita. Hay veces que logran vendértelas así como el cuadrado perfecto de pirita. Súper bonito. Y esto lo tengo como que de adorno así. Pero tampoco es que haya conectado mucho con la pirita tampoco. Luego esta pulsera que es como un amarillo, verdoso, transparentón. Esta es una pre-nita. Es súper bonita. También asociado como a la chacra del plexo solar y al corazón un poco porque tiene ligera tonalidad en verde. Pero la utilicé un tiempo y de ahí ya como que ni fue ni fa tampoco. Luego acá tenemos, bueno, esto es cosa que está súper de moda para hacerse masajes en el rostro, en el cuello. Esto es un cuarzo rosado. Este creo que ya todo el mundo lo conoce. Este es otro cuarzo rosado. Yo tampoco soy muy fan del cuarzo rosado. Nunca hemos congeniado mucho, que digamos. Más, yo he congeniado con esta piedra de acá. Que se llama calcita rosada. Es hermosa. Es un rosado pastel precioso. Me encanta. A mí me encanta esta piedra. De las rosadas es de las que más me gusta. Y también me gusta la morganita, que son verilos. Es un verilo rosado. Pero se me rompió la pulsera que tenía del hilo rosado. Pero me encantaba. Y esta piedra de aquí es una cuncita. Es bastante especial esta piedra. No, no es muy conocida. Pero tiene propiedades muy buenas. Les dejo el link también de sus propiedades. Que también hice ya un video de esta piedra cuncita. Es muy bonita. Y es un rosado medio alilado. Como esa mezcla de rosado con lina. Pero si lo ves así a primera vista es un rosado. Luego tenemos aquí a una piedra que es súper bonita y especial. Bueno, esta no está súper pulida. No se ve en su manera natural. Su manera natural de la turmalina sandía es preciosa. Porque se ve como una sandía. Es como roja por dentro, verde por fuera. Esta es como mezclada. No es como la pura turmalina sandía. Pero es turmalina mezcla verde con medio lila rosado. Una piedra excelente del chakra corazón. Bastante equilibrante porque tiene las dos tonalidades del chakra corazón. Verde y rosado. Y esto bueno, esta es mea morada en verdad. Y les dejo el link también de las propiedades de esta piedra. Que también ya hice el video. Luego tenemos... Aquí tenemos a una malaquita. Este mitígeno es mío. En realidad tuve dos veces malaquita. Pero se me opacó un montón. La puse horrible. Ya la pobre estaba que no daba más. Así que la devolví a la tierra. O a la playa. También puede ser en la playa. Creo que la enterré en la playa. En la arena. Para que vea más o menos cómo se ve una malaquita. Ven que sus formas son... Como únicas. No tiene una forma como regular. Simétrica. Por si acaso. Porque las malaquitas también las falsifican un montón. Pero un montón. Y también suelen hacer las falsificaciones de un verde más clarito. Pero una malaquita genuina es así. Es un verde más oscuro. Más profundo. Y sus formas van a ser irregulares. No van a ser como unas líneas perfectas. Y aquí tengo a dos piedras. Que es la misma. Pero como les digo. Dependiendo de dónde las traigan. Pues va a variar la tonalidad. Pero ambas son calcitas verdes. Esta calcita verde fue la que compré inicialmente hace muchos años. Ya está bien pálida. Como que no sé. Le saqué el ancho. Pero ahí todavía la tengo guardadita. Pero ya no la uso mucho. En realidad no. Ya no la uso para nada. Parece un caramelo. Es hermosa. Y esta también es calcita verde. Pero tiene otra tonalidad. Pero como ven. Tiene esa misma. No sé si lo pueden notar. Esa particularidad de parecer un caramelito. Un riquísimo de manzana. Es preciosa. También la utilicé bastante en un tiempo. Pero ya no. No sé. No sé. Como que lo nuestro se ha acabado. Con la calcita verde. Y esta piedra de aquí es una fucsita. Que ya creo que me olvidé de estas propiedades. Porque la usé muy poco. Y no sé. Me gustó porque parece como un bosque. No sé. Muy. Parece muy de naturaleza la veo. Bien particular. No muy conocida tampoco. Creo que se asocia bastante a la salud. Si mal no recuerdo. La dejé en olvido. Luego aquí tengo otra piedra chiquitita. Que no la he usado mucho. En realidad como que. Pensé que íbamos a congeniar. Pero aún no me hemos congeniado tanto. Que se llama Braciolita. Y es una piedra verde. Bastante transparente. No muy conocida. Tiene buenas propiedades. Pero no sé. Aunque no me llama. No sé. Pero es súper bonito. Se me ha pasado comentar. Creo que ya es obvio. Pero ya estamos en el chakra corazón. Sus colores son el rosado y el verde. En sus distintas tonalidades. Obviamente. Y bueno. Lo que es joyas. Acá tengo unos aretes. Es divinos. Chiquititos. Pero hermosos. Son esmeraldas colombianas. Es un color verde hermoso. Que a mí me aloca. Me encanta. Y lo tengo hace muchos años. Y me siguen encantando. Y me encanta utilizarlos. Ese color me aloca. Y quisiera más adelante. Un dije con ese color verde. Esmeralda precioso. Y acá al costado tenemos. A la crisopasa. Que es un tipo de calcedonia. Es una calcedonia verde. Que inicialmente. Su color era mucho. Mucho más vivido. Del que ven. Solo que ahora. Le he usado por años. Y creo que le he chupado el color. No sé. He intentado cargarla. Pero no. Como que no se reactiva. Como algunas otras que sí. Cuando las he limpiado. Y cargado. Su color como que ha vuelto. Pero este no. También leí que el sol. No le hace muy bien a esta piedra. Y bueno. Obviamente le va a dar el sol. Cuando la usas. Porque yo la he usado. Un montón. Y todavía la utilizo. Por más de que ya. No está en su color original. Me encanta. Simplemente me encanta. Luego acá tenemos. Una aguamarina. Hice un video. Del aguamarina. Les dejo el link. Este es un dije. Tenía otro. En su momento. Solo que este es una. Aguamarina. Que está con. Mucho mejor. Mejor color y aspecto. Que no es mía. Me la prestaron. Para fines didácticos. Súper bonita. La aguamarina. Súper calmante. Y también buena. Para la comunicación. Y siempre me olvido. Y bueno. Como siempre. Yo avanzo. Sin adelantar. Que ya estamos ahora. En el chakra garganta. Por si acaso. Que sus colores son. El azul. El turquesa. Principalmente. Aquí tenemos ahora. A un octaedro. De fluorita. Transparente. Es hermosa. Yo lo utilizo mucho. Como en la frente. Cuando quiero como. Despejar la mente. Siendo una energía. Súper fuerte. Cuando lo pongo en mi frente. Súper súper loco. Pero. Siento. La siento en mí. Y si la tengo ahí. Como los cristales. Lo utilizo siempre. Y luego. Acá tenemos. A una. Amazonita. Este color. Está súper vivido. Es linda. Esta piedra. Esta tampoco es mía. Me la he prestado. Para fines didácticos. Las que no son mías. Lo digo. Las otras. Sí son mías. Por si acaso. Y este es un color vivido. Como que está ahí. Sanita. La amazonita. Luego acá tengo otra amazonita. Que esta sí es mía. Que es un piedrón. Que en su momento. El color era mucho más vivido. Pero ha pasado los años. Y ya como que. Se ha desgastado un montón. La he intentado recargar. Pero es como que. Nada más la pobre. Así que no sé. Capaz que la devuelva a la tierra. Esta también. Porque ya está como. Como que ya cumplió su función. Luego. Acá tengo una. Agata. De blue lace. Se llama. Que es una calcedonia. Me encanta. Es súper. Súper calmante. Voy a hacer video de esta piedra. Porque es una de mis favoritas. Y la verdad que roceno. Un montón. Ay. Con esta piedra. Es hermosa. Por si no la conocían. Luego. Tenemos acá. Continuando con los azules. Esta es una calcita. También. Pero azul. Muy muy bonita. Está en bruto. Obviamente. En bruto no se aprecia tanto. Pero. Es una piedra con cualidades muy buenas. Tengo un video también. Les dejo el link. Yo. Actualmente. Ya no resuena mucho con la piedra. Así que no sé si la devuelva a la tierra. Creo que no. Porque todavía está como. Tiene buen color. Se ve que está todavía. Fuertecita. Así que capaz la regale. De alguna persona que. Que le guste la piedra. Luego acá tengo. Un pedacito así. En bruto. Muy simple. De Larimar. Es una piedra que solamente hay. En la república dominicana. Es un celeste de pastel. Súper. Súper bonito. Es linda esta piedra. Muy muy bonita. Yo personalmente. No. No como que no. Resone mucho con ella. Así que bueno. Me la compré así. La probé. Y no pasó nada. Así que la tengo ahí guardadita. Acá tengo. Ahí se ve. Esta es. Bueno. Este. Este es un collar de lápiz lazuli. Las polazuli es una piedra antiquísima. Adorada por los egipcios. Y es un color azul intenso. Hermoso. Profundo. Me encanta. En las polazuli. Sí que me fascina. He tenido antes otro lápiz lazuli. Como más. Ay. ¿Por qué no enfoca? Como más. Como así. Como una forma. Como más lisa. Más grande. Que me lo hice. Dije. Y lo utilicé tanto. Que también lo paqué. O sea. Como que sí. Vibré con la piedra. Y de ahí ya la vi como que estaba en muere. Y la devolví a la tierra. Y ahora me compré. Bueno. Ahora ya tiene unos años también esto. Este collar de lápiz lazuli. En realidad eran esas tiritas con bolitas que compras. Y yo me mandé a hacer un collar con esta piedra de lápiz lazuli. Que es. Me encanta. Es azul intenso. Profundo. Luego acá tengo otra piedra de la que sí he hecho un video. Que hay mucho de esta piedra acá en Perú. Que es la crisocola. También se le llama la turquesa peruana. Como ven en este color. Muy turquesa. Esta de acá. Esta me la compré. Creo que sí. Una me la compré. En el centro de Lima venden bastante. Y el señor tenía tantas crisocolas. Y le había comprado ya cristales varias veces. Que me regaló esta. Que es otra crisocola. Y después acá tengo el dije de crisocola. Que creo que lo estaba utilizando en el video que hice de ella. Que como que vibramos bien un tiempo. Pero ahora como que ya no. Lo nuestro ha pasado. Y luego. También tengo en lo que es azul. Este anillo que fue también de los primeros anillos que me compré. Que es un zafiro índigo. Es súper bonito ese azul intenso. Que también lo utilizo todavía a día de hoy. Me sigue llamando. No lo utilizo con tanta frecuencia. Pero sí lo utilizo de vez en cuando. Y tengo un video. Les dejo el link. Y al costado. Este dije de una de mis piedras favoritas. De años. Que es de las piedras creo que más utilizo con frecuencia. Y durante mucho tiempo. Es como que esta piedra es muy 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 afín a mí. La labradorita. Este dije es una pasada. O sea. Es hermoso. Miren eso. Es hermoso. Y mi anillo. De labradorita. Que también les mostré en mi video. Solo que el anillo es más antiguo. Esto es más nuevo. Y este anillo tiene una iridescencia un poco más lila. Porque la labradorita tiene una labradorescencia. De bien este color. Puede ser morada. O más azul. O más verde. O más amarilla. Incluso dicen que está roja. Pero eso es más raro. Y finalmente acá. Los cuarzos cristales del chakra ya corona. Ay no. Me estoy comiendo los chakra. El chakra del tercer ojo. Que es de color morado. Que lo único que tengo morado ahorita es esta piedra. Que es una lepidolita. Que dice ser una piedra bastante calmante. Para la ansiedad. Creo que tiene litio. No. Esta era la concita. Esta no. Tiene como unas miquitas ahí. Medias brillantitas. Que cuando lo pules. Esta piedra se ve como más brillo. Pero bueno. Yo tampoco vivir mucho con esta piedra. Así que la tengo ahí guardada y escondida. Luego acá tengo la otra versión de la piedra luna naranja. Que esta es. En realidad es una labradorita blanca. Que se conoce como piedra luna arcoiris. Porque no sé si ven ahí. Y tiene como unas lucecitas azules. Celestes. Bueno. Es hermosa. Cuando ya está más pulida y en dije se ve espectacular. Tengo un video de esta piedra. Ahí les muestro el dije que se aprecia más. Luego acá tengo una selenita. De la cual si voy a hacer video. Ahí no se ve. Ahí se ve la selenita. Es hermosa la selenita. Es un blanco transparente. Y tiene un brillo espectacular. Tiene un sinfín de propiedades. Y también es de las piedras. Según lo que he leído. Que no necesitan que las limpies tanto. Porque incluso se dice que esta piedra. Ayuda a limpiar otros cristales. Cuando están en contacto con ella. Así que es una piedra. De mucha utilidad. Y luego finalmente. Este cuarzo transparente. Que es en forma de mercaba. Y luego estas drusas. Que yo las utilizo principalmente. Para cargar ahí mis cristales. Como todos los días. A la noche me los saco. Y las pongo ahí. Y ya después una vez a la semana. A estas piedras. Como también sirven para limpiar. Pero de todas maneras. Se deben cargar. Les paso el palo santo. Y con eso ya las limpio. Y antes que se me acabe. Esto Dios mío. La batería. Tengo también un dije. De cuarzo cristal. Es hermoso. Es una puntita. Y saben que todo lo que es. El cuarzo cristal transparente. Funciona como amplificador. Es decir que. Cualquier piedra que utilices. Si la utilizas junto con este cuarzo cristal. Vas a amplificar. Esa energía o propiedad. De la otra piedra. Así que bueno. Ya se me está por acabar la cámara. Espero que les haya encantado. Este video. Que les haya sido útil. Si tienen más comentarios. O preguntas. Háganmelas. Recuerden de darle like. Like al video. Por favor. De compartirlo. Y de suscribirse al canal. Para más videos.